Gracias a la movilización y a la lucha constante de las cooperativas del programa de viviendas sindicales, hoy nucleadas en la Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales y la Central de Trabajadores, venimos implementando en un nuevo acuerdo firmado entre el Ministerio, la empresa y las cooperativas, la empresa de proveedores materiales, hablamos de Calomil, se viene instrumentando la entrega de materiales a las cooperativas que están en construcción para terminar la obra, todos los componentes que tienen que ver con la cáscara de la casa, con el techo, sin tener en cuenta las terminaciones, hasta ahora la empresa cumplió con el cronograma establecido para las primeras dos cooperativas, ya está cumpliendo con la tercera, la idea es antes del 31 de diciembre terminar con las primeras 10 y así seguir con las siguientes 10 que son las 20 cooperativas que tenemos en construcción en todo el país y eso va a posibilitar que el programa siga andando en cuanto al sistema NOX, en cuanto al sistema M2 ya viene avanzando de acuerdo a lo previsto, en Paisandú está la cooperativa COVI-E con Roldani 4 y también hay otra cooperativa en la zona de la Costa de Oro y luego hoy dos cooperativas, COVI-LASI y COVI-13, presentaron el proyecto ejecutivo, todo en orden como lo establece el Ministerio, ahora queda esperar las observaciones que se les comuniquen, si es que se les comunican observaciones para seguramente en los primeros meses del año que viene escriturar y comenzar la obra. Toda esta dinámica y este acuerdo que hemos instrumentado para terminar las cooperativas que están construyendo con el sistema NOX, hacen de que seguramente mediados de 2017 se puedan estar terminando el resto de las cooperativas de ese sistema y seguramente para esa fecha estar inaugurando en masa las primeras 8 cooperativas del programa de vivienda sindical. Siempre mantuvimos la postura de que si este programa se hubiera instrumentado como nosotros lo planteábamos del arranque, sin trabas por parte del Ministerio o de la Agencia Nacional de Vivienda, como lo fue en su momento, el exigirnos terminar el 100% de las plateas para comenzar a levantar las casas, hubiese sido mucho más rápido. Eso no se cumplió como nosotros lo establecimos, lo propusimos, tampoco la empresa cumplió como nosotros lo habíamos establecido, que era entregar completas, así sea de una casa, pero entregar completas las casas. Aquí en Paisandú hay una cooperativa, Covián, que está en la zona de la Costanera Sur, en el ingreso a Paisandú, que está construyendo así y que hace mucho más solvente el proyecto, la obra, el proceso constructivo para la cooperativa y también para el propio Ministerio y para la propia empresa que provee los materiales. Esperemos que de aquí en más se cumpla como propusimos el programa para no tener estos problemas que hemos tenido en el último tiempo. Las demoras también eran la estrella de materiales, fue un gran problema en los últimos tiempos. Sí, fue la gran traba. La empresa ahí aduce de que nunca pudo dinamizar un capital de giro que le permitiera ir solventándolo. Para nosotros también hay una muy mala administración por parte de la empresa a la hora de proveer los materiales y las cooperativas fueron haciendo lo que pudieron. La gestión de las cooperativas han sido buenas, tenemos muchísimas cosas para ajustar. El tener la federación hoy nos permite trabajar muchísimo más en la capacitación y la formación de los cooperativistas para llevar adelante la gestión, lo cual esperemos que para las próximas, las que vienen detrás, podamos darle mayor respaldo y mayores garantías.